Maridaje, cosecha, cuerpo, sabor. Eso es el Club del Vino. Las mejores recomendaciones para conocedores y fanáticos del vino. Con Javier Rivas. ¿Se puede maridar una película con vino, Javier Rivas? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Sí, entra de la conversación, Tadeo, ¿eh? Entra de la conversación. ¿Se puede maridar una película con vino? Sí, totalmente, hasta se me antojaron algunos vinos viendo las películas que dijo Tadeo aquí. Sí, a ver, el irlandés, ¿con qué vino la maridaría? No, estaría con un whisky irlandés para pronto, ¿no? Para abrir boquita. Pero con una caja, ¿no? Porque dura tres horas y feria, o sea. No, sí, con una botella y ya te es para no llegar a ver el final. ¿La de 1917, de qué trata? Es de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué vino la, podemos maridar, 1917? Con un vino antiguo de Burdeos. Sí. Está perfecta esa combinación. Por eso dijiste, no, la trifecta, sexo, cine y vino. Sí, nomás que vino el monje. Entonces ya fue orgía esto. Sí, es un viernes cultural. Es un viernes cultural. Sí, hablamos de sexo, de budismo, de cine y de vino. A ver, auditorio, atención, porque Javier Rivas de la Cubiella nos regala siempre dos botellas. Ay, Dios. Las dos botellas de hoy, ¿cuáles son, Javier? Platícanos. Sí, como el tema de hoy yo lo programé para que fuera a Chile. Bueno, tengo aquí dos botellas de vino chileno. Una botella es de la bodega Undurraga, Sibaris, Carmener, de la variedad de Carmener. Vamos a hablar un poco de esta variedad, a ver si nos alcanza el tiempo. Y el otro es un vino de Viña Montes, que es un productor muy importante de ese país, que también hace vinos en Argentina, pero especialmente en Chile es un Montes Classic Malbec. Sí, sí, son los dos vinos que vamos a rifar hoy. Pongan atención, por favor. Sí, porque las respuestas son con base en la información que nos va a dar Javier Rivas. ¿Anuncios parroquiales para iniciar? Sí, estamos estrenando una bodega queretana. Ayer llegaron los vinos finalmente. Es una bodega queretana muy nueva, excelsa. O sea, hace unos vinos tremendamente buenos. Se han esmerado muchísimo, el enólogo es específico, el dueño, el que dirige la bodega es un purista y se ha esmerado. Es muy exigente para los vinos que él bebe, entonces ha sido muy exigente para los vinos. ¿Son las botellas qué? Puerta del Lobo. El Lobo es una población del sur del Querétaro, un poquito al sur de la ciudad. Puerta del Lobo, señor. Puerta del Lobo, muy buenos vinos. Son vinos de 299 pesos, los blancos y el… Es el blanco y el tinto. Yo traje un blanco de 2 que vamos a manejar por lo pronto y traje un tinto de 2 que vamos a manejar. Estos 2 vinos valen 299 pesos, están a la disposición ya en la Cubiella. Puerta del Lobo. Sí. Entonces ya podemos irlos a pedir a la Cubiella y están ahí. Sí, ahí están. Por lo pronto ya llegaron a bodega. Y para que los vendas, Javier, quiere decir que pasaron la prueba del ácido tuya, ¿no? Sí. Porque eres muy estricto. Sí, somos estrictos, sí, somos estrictos porque hay muchísimas, hay más de 40 mil marcas de vino y en la Cubiella manejamos mil y se nos hacen muchos, entonces hay que ser como muy estricto. Y en Querétaro son buenos para el vino, ¿no? Sí, han sufrido mucho, tienen sus peculiaridades, los queretanos, su clima y su suelo es un poquito controversial y han logrado vencer esos retos y han hecho bien las cosas. ¿Son tan buenos haciendo vinos como haciendo carros? Porque también hacen carros en Querétaro. Sí, Querétaro es que es, híjole, es un lugar privilegiado del país y por eso hacen muchas cosas. Y los vinos chilenos, ¿qué tal? Nos vas a platicar de los chilenos. Sí, rápidamente, Chile es un país súper peculiar, cada vez que pensamos en Chile tenemos que pensar en su geografía y cuando la conocemos nos damos cuenta que va desde el paralelo 17 hasta el paralelo 52 del sur. Están al otro lado del mundo, o sea que ahorita que estamos pasando mucho frío, ellos están pasando mucho calor, están al revés de esas estaciones. Eso ya para empezar. Después, es un país que está emparedado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico Sur, que tiene una corriente que lo enfría todo el tiempo, que se llama la corriente de Humboldt. Humboldt, y eso mantiene una temperatura bastante controlada en todo el país, de frío a fresco, pero en ningún sitio ni en el desierto de Atacama hace mucho calor, nunca. O sea, salvo algunos valles que se forman ahí, pues en general está así. De tal forma que me gustaría leer una pequeña frase, no estoy seguro si es textual así, pero sí, en 1979 más o menos llegó ahí uno de las personas más influyentes en el mundo del vino, que es Miguel Torres, vive todavía, es dueño de la Casa Torres de allá catalana, y dijo que ese era el lugar perfecto para producir vino en todo el mundo. Y sí, goza de un clima inmejorable, una sanidad inmejorable, una variedad de suelos inmejorables, y él dijo que ese era el lugar perfecto, y a partir de ahí que él fue el primer extranjero productor de vino que se puso en Chile, Miguel Torres, de ahí empezaron a venir los demás. De tal forma que hay un parteaguas de 1979 para acá y para atrás. Chile hacía vinos más bien malos, antes del 79 estaba en crisis su industria vitivinícola, y a partir de la visita y de las menciones de Miguel Torres, el país empezó a mejorar y a esmerarse por producir más y mejores vinos. Sí, y con precios muy accesibles algunos vinos de Chile, ¿verdad? De hecho son de los más accesibles, ¿no? Sí, son de los más accesibles. Curiosamente es un estigma que no le beneficia mucho al mercado de vino chileno. ¿Ah, sí? Sí, paradójicamente. Como Chile tenía una gran tradición de producir vinos baratos y muchos vinos, entonces esa es la fama que se le quedó. Y bodegas muy antiguas, porque ellos producen vino desde mediados del… producen vinos como toda Latinoamérica o todos los países colonizados por españoles, produce vinos desde hace mucho tiempo. Ellos producían mucho vino, malo o no muy bueno, que surtía para… antes de los 70, los mercados eran de los que producían lo que fuera. Era una economía como de guerra o de posguerra. Sí. Después ya el mercado empezó a ganar, o sea, los consumidores empezamos a ganar y empezamos a exigir mejores vinos porque se empezaron a presentar mejores vinos y empezó a haber mucha oferta. Y los vinos chilenos tuvieron que empezar a cambiar y dar el giro. Tenemos, por ejemplo, el vino este que tengo aquí, el Sibaris de la bodega Undurraga. Undurraga, una de las bodegas primeras que hubo ahí, hasta cambió de manos. Cambió de manos y los nuevos dueños de la bodega Undurraga dieron un giro, cambiaron todo, cambiaron barricas, cambiaron la manera de hacer los vinos. Alguien se acordará de una botellita caramayola, que era el típico Undurraga, ya no existe. Ahora existen vinos específicos, intensos, monovarietales o bivarietales, pero bien intencionados su objetivo. El otro, Aurelio Montes, es el trabajo para Undurraga, cuando se producía mucho, se salió para producir vinos de alta calidad, como es este. ¿Qué uva es de Sibaris? Sibaris es la uva Carmener. Sí. Sí, es muy curiosa la historia de la uva Carmener. Uva Carmener es el nombre de la variedad, como hay Cabernet Sauvignon, hay Chardonnay, hay Sira. Bueno, Carmener es una variedad de origen Bordelés. En Burdeos, ahí es donde nació la uva Carmener, es una de las seis uvas autorizadas para producir un vino en Burdeos, bajo la apelación. Y se consideró desaparecida. Es una uva que aportaba ciertos ingredientes, como la pimienta blanca o pimienta verde en nuestra cocina. Yo ya no me acuerdo de haber visto pimienta verde en mi casa, pero la Carmener aportaba ciertas características a los vinos de Burdeos. Y cuando llegó la filoxera y se cepilló todos los viñedos de ahí, nadie la extrañó y la dejaron desaparecer. Pero previo a eso, durante la vela epoca y todos los industriales, entre ellos Undurraga o el señor, ahorita no me acuerdo el apellido, fue para allá, Ocha Gavia, fue para allá y se llevó muchas cepas y entre las cepas resulta que había una merlot ya en 1980 y tantos, que esa merlot madura más tarde, es más intensa, todo el mundo la quería, pues esa merlot resulta que era, fue un ampelógrafo y determinó que era la desaparecida Carmener. Entonces, los productores chilenos no sabían que tenían una uva así. A partir de ese entonces, se separaron y ahora sí, la Carmener, y ellos se sintieron los dueños de la uva Carmener. Y realmente fue la resurrección de la uva Carmener, de tal forma que se volvió a popularizar. Y ahorita el 75% de la uva Carmener que hay en el mundo está en Chile. Y los chilenos han hecho vinos de buenos a excelentísimos de uva Carmener. Las preguntas, Javier Rivas, para regalar la primera botella, la primera botella es la Sibaris. Ajá, Sibaris. Ajá. Sibaris Carmener. La primera pregunta es para ver, no, la primera pregunta es para entregar el Malbec. El Malbec, muy bien. El Montes Classic Malbec. ¿Quién fue el primer vitivinicultor extranjero no asentado en Chile que invirtió en viñedos y vinos en ese país? Ya lo dijo, lo dijo ahorita. Sí, lo dije bien claro. Esta pregunta es para quien nos conteste la respuesta en la transmisión de Facebook en la página de Estereo 100. Ahí lo vamos a regalar esa. Así es. ¿Y la segunda? Y la segunda pregunta, para llevarse el undurraga Sibaris Carmener, y hablando de esa uva, quiero saber de dónde es originaria la uva Carmener. Muy bien, también ya lo dijo. Ya lo dije. Javier Rivas. Esta va a ser por WhatsApp, 6623-1603. Tanto en la transmisión de Facebook como por WhatsApp avisaremos quién es el ganador. Y ahorita en redes sociales lo publicamos porque ya nos estamos colgando dos minutos. Le quiero dar, a ver, en un minuto, Javier Rivas, en menos de un minuto. Visitaré a una amiga en Burgos y quiero conocer un viñedo de la Ribera del Duero. Pero hay decenas. ¿Cuál me recomienda Cristina Martínez? Torremilanos es una bonita visita. Sí. Que está en Aranda de Duero, bastante cerca de Burgos. Otro es Callejo, es muy bonito. Y el otro es donde hacen el pruno, que es finca Villacreces, pero está más pegado a Valladolid. Sí, José, no había probado el Bucanas 18, lo tomé una vez el año pasado, pero me regalaron otra vez un Bucanas 18 y está riquísimo. Creo que Don Julio y la de 18 son lo mejor que hay. Bueno, pues es su gusto, sí, es su opinión. Javier Rivas, ¿dónde está la cubilla? ¿Dónde podemos encontrar las botellas queretanas y las botellas chilenas? Las botellas queretanas, hoy que es su segundo día de estar aquí en Hermosillo, que se están aclimatando, seguramente van a estar en nuestra tienda de Juárez y Veracruz. Y también las vamos a tener ya en nuestra tienda primera, que es Reforma y Luis Encinas, y en los cuatro tastes, Taste Morelos, Taste Colosio, Taste Cantabria y Taste Río. Muy bien, Javier. Ganadores de los boletos de la meditación, Ana Lilian Campa, Elvis Amarillas, Jaudiel Tanuri, Edwin Bringas y Oscar Quintana. Hay que pasar a las instalaciones de Uniradio en horario de oficina hoy, porque las conferencias son el fin de semana. Ya tenemos los ganadores, la botella 2, que se fue por WhatsApp para Javier Torres, y la botella 1, Ernesto Moreno por Facebook. Ya están los ganadores. Perfecto, muchas felicidades. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Tadeo, el lunes puedes venir, o por teléfono, si no puedes venir. Sí, 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 claro, yo me escapo, no te preocupes. Estoy muy escurridizo. Muy bien, gracias, Javier, nos vemos el próximo. Muy bien, sí, muchas gracias. Sí, gracias, también, mucho gusto. Igualmente, mucho gusto, aprendí mucho, a mi esposa le encanta todo eso. Bien, a mí me encanta el fin, o sea que vamos empatados. Muy bien. Esto fue El Club del Vino. Las mejores recomendaciones, historias y tips para tu maridaje con Javier Rivas.